Pero el día de hoy vamos a ver el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Vamos a iniciar a ver el capítulo 12. Vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 12 y esta enseñanza se titula Desechando la piedra angular. Estamos en los últimos días de Jesús sobre la tierra, los últimos días de su ministerio terrenal. Después de que Jesús purificó el templo, echó fuera a los que compraban y a los que vendían, echó fuera a los cambistas. Después de esto tuvo un diálogo, el cual el pastor Rogelio mencionaba y compartía la semana pasada, un diálogo con los principales sacerdotes, con los escribas y con los ancianos. Y de hecho esta porción bíblica es todavía parte de esa conversación, parte de ese diálogo. Bueno, en aquel diálogo que tuvo Jesús, que inició Jesús con ancianos, sacerdotes y escribas, pues los confrontó con su realidad. Ellos no podían excusarse por haber convertido el templo en una cueva de ladrones, así que optaron por cuestionar la autoridad de Jesús. Esto a menudo ocurre cuando alguien es expuesto con su pecado. Cuando es expuesto con su pecado ocurren por lo menos dos cosas. Una es voltear a ver a los demás y decir, yo no soy el único que lo hace. Hay otros que lo están haciendo y ¿por qué no les dicen nada a ellos? Quizás tú estés familiarizado con esa reacción o con esa conducta, pero otra de las reacciones que se dan también es el cuestionar la autoridad. Y eso está en una pregunta más o menos como esta. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién te crees? Esas son las dos reacciones negativas que hay cuando alguien es confrontado con un error, cuando alguien es confrontado con su pecado. Y esto fue lo que hicieron con Jesús. Le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Tú quién te crees? Ellos no identificaban a Jesús con ninguna escuela rabínica. Esto obviamente ellos indagaron y se preguntaron quizás, oye, ¿tú conoces a este tal Jesús? No, no, no está inscrito en mi escuela, no está inscrito tampoco en la mía. Así que optaron por desacreditar a Jesús de esa forma. ¿Con qué autoridad haces esto? Muéstranos tus credenciales. Ellos tampoco sabían que Jesús fuera pariente, que estuviera de alguna manera vinculado familiarmente con algún rabino, con alguna persona religiosa o líder religioso de aquel tiempo, porque así se movía. Hemos visto cómo en el templo emparentaban ahí las personas y también se pasaban los negocios por parentesco. Así que ellos buscaron la influencia de Jesús con algún pariente y no lo encontraron tampoco. Así que ellos encontraron en esto una razón para desacreditar lo que Jesús había hecho, para desacreditar lo que Jesús había enseñado al volcar las mesas. Pero la respuesta de Jesús, por supuesto, con toda la sabiduría que el Señor puede traer, fue una respuesta que los acorraló todavía más. Era un, como dicen por allí, perder, perder. O sea, lo que ellos respondieran iban a perder. La pregunta que Jesús les hizo y que veíamos la semana pasada en el versículo 30 del capítulo 11 del Evangelio de Marcos, Jesús les preguntó, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? A ver, respóndanme. Si ellos decían que era de Dios, pues ellos entonces se verían expuestos por no haber creído en lo que Juan estaba predicando. Y si decían que pues no era de Dios, sino que era de los hombres, iban a perder popularidad con la gente, iban a hacerse menos populares. Así que simplemente optaron por hacerse los que no sabían. No, pues no sabemos. Nos quedamos neutrales. No sabemos. Pero el Señor les respondió con esto que es sabio completamente en su soberanía, en su sabiduría, en su omnisciencia. Les dijo, bueno, pues yo tampoco entonces les voy a responder con qué autoridad o en qué nombre hago estas cosas que he hecho. Y el Señor Jesús no es que les está haciendo una grosería, tampoco es que está teniéndoles una trampa o algo así. Simplemente el Señor es está haciéndoles ver que la pregunta que ellos le están haciendo no lleva al fin de encontrar una escuela rabínica o algún tipo de legalidad, sino que más bien lo que ellos estaban buscando era justificar lo injustificable. Y así nos va siempre que tratamos de justificar lo injustificable. Y la porción bíblica del día de hoy, como mencionaba hace un momento, es parte de este diálogo que el Señor tuvo con, nuevamente, repito, principales sacerdotes, escribas y ancianos. Nada más y nada menos que, pues, la crema innata del liderazgo religioso de aquel tiempo. Veamos el versículo 1 del capítulo 12. Vamos a ver solo la primera parte. Dice, entonces, comenzó Jesús a decirles por parábolas. Aunque parece que Jesús no respondió a la pregunta, vamos a ver aquí adelante que sí lo va a hacer en estos versículos, pero no lo va a hacer de la forma que ellos esperaban. Él no va a sacar credenciales, él no va a hacer absolutamente nada. Simplemente, de una forma magistral, les va a responder esta pregunta que veremos al final de esta porción bíblica. Y lo hace por medio de una parábola. Aunque los paralelos, tanto el evangelio de Mateo como el otro de los evangelios, no me viene a la mente ahora, mencionan varias parábolas. Por ejemplo, el evangelio de Mateo, en esta misma porción, en el paralelo, menciona la parábola de los dos hijos. Uno que dijo que iba a hacer y no hizo y el otro que dijo que no iba a hacer y al final hizo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Eso está en Mateo 21. Y también habló dentro de este discurso, dice que parábolas, la otra parábola que mencionó el Señor Jesús fue la parábola de la fiesta de las bodas. Tú lo puedes buscar allí también en los evangelios para que veamos cómo esta respuesta fue una respuesta larga, una respuesta que por todos lados estaba evidenciando quién era la autoridad y de dónde venía esa autoridad de Jesús. Y aquí en el evangelio de Marcos, el evangelista Marcos sólo menciona una parábola y es la que vamos a ver a continuación. Las parábolas, por cierto, eran la manera preferida de enseñar de Jesús. Eran pues elementos que él tomaba de la naturaleza, de cosas que ellos conocían y utilizando estos elementos el Señor ilustraba verdades profundas. Y así es la manera en la que nosotros debemos de enseñar. Las grandes verdades bíblicas están al alcance de todos. Son como esos frutos que no tienes que treparte a ningún árbol ni ninguna escalera para alcanzarlos, sino que están al alcance de todos, aún de los niños. Y el Señor enseñó por medio de parábolas verdades profundas con historias simples. Y bueno, esta parábola que vemos comienza así. Dice, un hombre plantó una viña. Desde que ellos escuchaban esta palabra clave, la palabra viña, ellos ya estaban teniendo la respuesta, estaban siguiendo a Jesús. Ya el Señor tenía cautiva su atención. El Señor Jesús ya había previamente comparado al pueblo de Israel con una higuera. De hecho, la ilustración, lo vimos ya, fue tan, tan real que literalmente esa higuera que el Señor maldijo, comparación o símil del pueblo de Israel, se secó. Era una higuera que tenía muchas hojas, mucho follaje, pero no tenía ningún tipo de fruto. El Señor la maldijo y esa higuera literalmente se secó. Esto fue, por supuesto, como vimos, un milagro. Pero detrás del milagro lo que estaba era esta enseñanza, esta enseñanza de lo que ocurriría con el pueblo de Israel. En esta ocasión, el Señor no está comparando Israel ya con una higuera, sino ahora lo hace con una viña. Y esto no era nada nuevo. Por eso decía que ellos ya iban siguiendo al Señor en esta idea de la higuera, como también la idea de la viña. En el Salmo 80, vemos cómo, Salmo que ellos conocían, por supuesto, era parte de su himnario, de su salterio, vemos cómo el Señor compara al pueblo de Israel con una viña. Dice así el Salmo capítulo 80, versículo 8. Dice así, hiciste venir una vid de Egipto. Ya desde ahí sabemos de quién está hablando, ¿no? Echaste las naciones y la plantaste. Cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, después de pasar por el desierto y después de haber salido de Egipto, por supuesto, el Señor derrotó a todos los enemigos. El Señor dejó todo listo. En el profeta Oseas, en el libro de Oseas, el profeta Oseas dice así en el capítulo 10, versículo 1 del libro que lleva su nombre. Dice, Israel es una frondosa viña. ¿Te fijas? Aquí es todavía más claro. En el Salmo pues lo deja de una manera poética, lo deja ver, pero aquí es explícito y está esta idea de Israel como una viña. Israel es una frondosa viña que de abundante, perdón, que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está muy, muy claro. Y esto no era algo ajeno para el pueblo de Israel, pero recuerda, Jesús está dirigiéndose a los ancianos, a los principales sacerdotes y a los escribas. Personas que conocían a la perfección las Escrituras y que, por supuesto, entendían la aplicación y la relación que había entre esta viña y el pueblo de Israel. Así que, cuando el Señor Jesús menciona la viña y al padre de familia, ellos, quienes estaban escuchando, sabían que estaba hablando de Israel y del pueblo de Dios, del pueblo de Dios, perdón, Israel y del Señor, el padre, como el padre de familia o el dueño de la viña. Dice la segunda parte del versículo 1, ahí de Marcos 12, la acercó de vallado, o sea, el padre de familia, el Señor, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Este padre de familia, podemos ver aquí, en este desarrollo de la parábola, que había tenido muchos cuidados para con su viña. Por aquí andan unos hermanos nuestros que tienen un rancho y ellos siembran aguacates, así que esta siembra de aguacates que ellos hacen, pues, requiere de cuidados, requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, así que podemos ver cómo esta viña había sido cuidada. Vamos a ver los elementos que nos enseñan el cuidado. El vallado, dice aquí, este vallado era una cerca que rodeaba la viña, o sea, no estaba solamente allí, sino que estaba resguardada por un vallado. ¿Y cómo vemos esto en relación con el pueblo de Israel? Bueno, el Señor había enviado a su mismo ángel para acampar alrededor de su pueblo, como dice el Salmo 34, 7, a su mismo ángel para que defendiera a su pueblo de sus enemigos. Y esto lo hizo, por supuesto, en Canán, con todos los quebuceos, con los amorreos, con todos los feos. Bueno, el Señor envió este ángel para que les protegiera, para que les cuidara. También este padre de familia colocó un lagar en esta viña. ¿Este lagar qué es? Para los que no estamos familiarizados con eso. Bueno, un lagar es un edificio en el cual se trabaja con el fruto que se ha cosechado. Puede ser, en este caso, con la uva, se pisotea. No había en las maquinarias que hay el día de hoy, por supuesto. Así que este lagar era el lugar en donde ellos pisoteaban las uvas y de allí extraían el jugo de la uva, obtenían el mosto en otro tipo de frutos, sacaban el aceite, sacaban incluso la sidra. Pero en este caso, esta viña o este viñedo, pues tenía el vallado y tenía también este lagar. Vete imaginando este lugar maravilloso. Pero además, dice el texto, y dice Jesús en la parábola, que había colocado una torre. ¿Esta torre qué es lo que representa? Bueno, para ellos la torre representaba vigilancia. O sea, que era un rancho de primera, una viña de primera. Esta torre servía para vigilar. Desde allí, los que vigilaban, los vigilantes, los de seguridad, por decirlo así, podrían percatarse si es que habría algún peligro. Podían ver tanto algún salteador que tratara de entrar y de robarse el fruto, como algún animal, o las zorras, o animales que podían quizás destruir el fruto. Algún animal que ando hubiera suelto por ahí. Bueno, esta viña, que tenía ya todo listo, que tenía todo óptimo, fue puesta en manos de unos labradores, de empleados, de personas quienes se encargarían de cuidar, de sacar el fruto, de meterlo al lagar, de exprimirlo, pues de tener todo listo, de hacer, de tomar todas las herramientas que estaban a su disposición para sacar el fruto. Tenía todo lo necesario esta torre para cumplir el propósito que era dar fruto. Todos entendían, hasta aquí, que el Señor Jesús, al hablar de los labradores, estaba hablando de quién? De los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Versículo 2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Obviamente, el dueño tenía la viña, tenía la torre, tenía el lagar, tenía todo este asunto para poder sacar el fruto y, por supuesto, en todo su derecho envió a algunas personas para que pudieran traer lo que era de él. ¿A quién representa este siervo? Dentro de este lenguaje parabólico que el Señor está usando. Bueno, el siervo representa a los profetas. El Señor una y otra vez envió a profetas para que se dirigieran al pueblo, para que los llamaran al arrepentimiento, para que encontraran este fruto que el Señor estaba buscando, que era que Israel fuera su especial tesoro, que estuviera en comunión con él, pero no podía estar en comunión con el pueblo si ellos estaban en pecado, si ellos iban tras los ídolos, si ellos murmuraban de Dios, si ellos murmuraban de los profetas a los cuales el Señor había enviado. Así que el fruto que el Señor esperaba era que se acercaran a él por medio del arrepentimiento, ya que él había provisto todo lo necesario. ¿Qué ocurrió? Versículo 3. Mas ellos, dice, tomándole al siervo que representaba a los profetas, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Qué te parece? Es terrible, ¿no? El dueño de la casa, el dueño de la viña, prepara todo, envía para pedir lo que era de él y regresa el siervo al que envió, todo golpeado y sin ningún tipo de fruto. Bueno, estos labradores malvados le maltrataron, maltrataron a este siervo, no le dieron el fruto que esperaba y lo mandaron de regreso. Y eso fue exactamente lo que el pueblo de Israel hizo con los profetas. El Señor Jesús ya lloró allá a la entrada de Jerusalén antes de entrar y purificar el templo y hizo este lamento sobre Jerusalén que decía más o menos así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y que apedreas a los que te son enviados. Así que podemos ver aquí esto, el Señor Jesús se los está diciendo de frente a los líderes, pues eran ellos los responsables de guiar al pueblo y que si venía un profeta, no tomarlo como un enemigo, sino como un aliado para guiarlos todos hacia el mismo propósito que era estar en comunión con Dios, estar cerca de Dios. ¿Pero qué hicieron? Los apedrearon, los mandaron con las manos vacías. Bueno, hubiera sido normal, no sé tú, pero si yo fuera el dueño de esta viña, si yo fuera el dueño, pues yo me hubiera enojado mucho, yo me hubiera enfurecido. Yo creo que tú también, cualquiera. Lo normal hubiera sido que el dueño de esta viña, que el padre de familia se enfureciera y que los mandara a llamar a cuentas. ¿Saben qué? Vamos a ponernos a cuentas y los voy a castigar por esos actos que ustedes están teniendo. Están apedreando o están golpeando y avergonzando a mis siervos. Versículo 4, para que veamos qué fue lo que hizo el padre de familia. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron avergonzado o afrentado. Esta vez, no solamente lo golpearon, sino que lo golpearon en la cabeza. Esto ya llevaba la intención, número uno, de avergonzarle todavía más, hasta lo sumo. Para un judío, una cachetada, una bofetada, era una gran afrenta, pero además ya se estaba acercando a esta parte en donde la persona puede morir si le golpean con un objeto duro, con una piedra, con un palo, etc. Le hirieron en la cabeza y le enviaron también avergonzado. ¿Qué ocurrió con el padre de familia? Bueno, pues una vez más, vemos en el versículo 5, tuvo paciencia. Volvió a enviar a otro, pero a este lo mataron. Aquí parece que ya la maldad de estos labradores llegó al límite. A este tercer siervo no solo le golpearon, no le golpearon en la cabeza, sino que además lo mataron. ¿Qué ocurre entonces con el padre de familia? ¿Qué hace este padre de familia? Si tienes la Biblia en la mano, estás ya seguramente adelantándote para ver qué es lo que hizo. Ya esta vez va a ser justicia. Bueno, la paciencia de este padre de familia fue tan grande que envió a más siervos todavía. Continúa y dice, y a otros muchos. O sea, mataron a este y en vez de llamarlos a cuentas, envió a otros más, otros más, otros más. ¿Qué les hicieron? A unos los golpearon y a otros los mataron. Y a esto, mis hermanos, se le conoce como la longanimidad de Dios. Podemos ver la paciencia de Dios, sí, Dios ha sido paciente. Pero cuando es paciente y paciente y paciente y paciente, le llamamos longanimidad. Porque es una paciencia extendida, una paciencia grande. Los profetas y enviados al pueblo de Israel fueron unos afrentados, otros asesinados, mientras que ellos hacían la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 36. Allí en Hebreos 11 habla acerca de los héroes de la fe, conocidos de esta forma, personas que por la fe hicieron tantas cosas por Dios. Y entre ellos estaban los profetas. Dice Hebreos 11, 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Ser aserrado es ser partido por la mitad, puesto de cabeza, y ser partido por la mitad con una sierra. Fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esa es la manera en la que muchos de esos hombres de Dios vivieron en esta tierra. No se ve por ningún lado alfombras rojas, jets, privados, Rolls Royce. No, no se ve para nada de eso. Sino se ve más bien el vituperio, la vergüenza, la pobreza de aquellos quienes hacen la voluntad de Dios. Aquel quien hace la voluntad de Dios, un verdadero profeta, no es popular. Es más bien, pues, afrentado, avergonzado y objeto de burla. El último de los profetas que vemos en la escritura es Juan el Bautista. De hecho, acuérdate que Jesús está haciendo referencia a él en la pregunta que les hizo, versículo 30, capítulo 11, que les dijo, ¿el bautismo de Juan de quién era? ¿Era de los hombres o era de Dios? Bueno, este último de los profetas, Juan el Bautista, hemos visto ya a lo largo de este evangelio de Marcos, pues, que fue una persona que padeció, que andaba precisamente vestido con piel de camello, que no comía lo mejor de lo mejor, sino cosas que gluten free, ¿verdad? Y que cosas que no tiene grasa y que quién sabe que no. Él comía chapulines, comía miel silvestre, tenía lo necesario, se vestía de manera austera, predicaba ahí en el Jordán, las personas venían, se bautizaban, y él no era de los que les decía las cosas políticamente correctas. Les decía, ¿a ustedes quién les enseñó de huir de la ira venidera? A ver, ¿qué traen ustedes? Antes de venir y bautizarse, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ese era Juan. Aquel quien decía, hey, no te es lícito, y le decía a un gobernante prominente, ¿no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, brother? O sea, no va así la cosa. Bueno, eso le costó la prisión, después nosotros sabemos que fue decapitado. Bueno, este Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Después de todos estos años de silencio, surge esta voz que clama en el desierto, y pues así fue como debut y despedida. Cortito fue su ministerio, pero Jesús dijo, de todos los hombres que nacen de mujer, no ha habido otro comparado a Juan el Bautista. Bueno, cualquiera diría, volviendo con la parábola, cualquiera diría, ahora sí va a ajustar cuentas el padre de familia. Los golpearon, le golpearon a sus siervos, han matado a todos estos de sus enviados, pero vamos a ver qué es lo que hizo. Vamos a ver nuevamente en Marcos 12, ahora en el versículo 6. Dice, por último, este es el último recurso, teniendo aún un hijo suyo amado, o sea, quiere decir que es único. Cuando habla de hijo amado, es un hijo único. Recuerda, Abraham con Isaac. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo, hey, toma tu hijo a quien amas. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Solamente uno que sería el que heredaría, ¿no? Tenía, por supuesto, el otro hijo, el de la sierva, Agar, pero el hijo unigénito de su esposa legítima era Isaac. Y aquí le está diciendo, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Bueno, aquí podemos ver la muestra más grande del amor de Dios, pero también la muestra más grande de la paciencia o longanimidad, como estamos viendo, de Dios. Una y otra vez mataron a los siervos, los golpearon, los avergonzaron, y en vez de llamarlos a cuentas, en vez de castigarlos, manda a su hijo unigénito, Jesús mismo, hablándoles a ellos, diciéndoles, hey, aquí está el hijo unigénito. ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Soy el hijo unigénito de Dios, siendo enviado a ustedes. ¿Qué van a hacer? Bueno, esto es lo que van a hacer, ahorita lo veremos. La reacción que se espera en una situación como esta, no sé tú, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero cuando yo meditaba en esto, decía, seguramente les daría pena, ¿no? Así como cuando hablas mal de alguien, o haces algo malo contra alguien, y esa otra persona viene y te regala una sonrisa, o te regala algo, ¿no? Te da un abrazo, o te da un regalo. ¿A poco eso no te avergüenza? Como se le llama de manera popular, ¿no? Es cachetada con guante blanco. Cuando te dan cachetada con guante blanco, cuando nos dan cachetada con guante blanco, así como que nos avergonzamos, ¿no? Y a veces somos movidos, si somos hijos de Dios, somos movidos a pedir perdón, y a decir, ¿sabes qué, brother? Perdóname. O sea, tú estás portándote buena onda conmigo, pero la verdad, yo no he sido tan buena onda contigo, así que perdóname. Bueno, algo así se esperaba, ¿no? Y a eso es a lo que se refiere la frase, tendrán respeto de mi hijo. O sea, cuando les envía a mi hijo unigénito, van a avergonzarse por todo lo que hicieron y van a cambiar. Bueno, dice el versículo 7, para que veamos lo que hicieron. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, al ver venir al hijo, imagínate, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Bueno, cuando vieron venir al hijo, ellos pensaron, bueno, ya hicimos demasiado mal, ya es hora de que el padre, de que el dueño hubiera venido. Pero si está enviando al hijo, quiere decir que el señor ya murió, que el jefe ya murió, nomás queda el hijo y viene a tomar lugar de su herencia. Así que, si nomás queda el hijo, lo matamos, y aquí se acabó el problema, se acabaron los enviados y los siervos, y nosotros nos apoderamos de esta viña. Bueno, lo que está haciendo Jesús aquí, a través de esta parábola, está mezclando la enseñanza en parábolas con la profecía. Aquí Jesús está profetizando lo que van a hacer con él, porque dice el texto, le mataron y le echaron fuera de la viña. Estamos por recordar y conmemorar la muerte del señor Jesús. Y cuando estudiamos los sucesos alrededor de la cruz, Jesús fue crucificado no en Jerusalén, sino fuera de Jerusalén. Fuera de Jerusalén, en el monte de la calavera o en el Golgota, fue crucificado el hijo de Dios, fue muerto el hijo de Dios, y así está el señor profetizando lo que va a pasar con él. Bueno, vamos a salir un poquito de la parábola como tal para aplicarlo a nuestra vida. Quizás nosotros estemos asombrados con la maldad de estos hombres. Qué malvados, ¿no? O sea, una y otra y otra y otra y están, pero de lo peor esta gente. Quizás estemos asombrados del pueblo de Israel, que todo lo que hizo en el desierto y cómo se quejó y cómo murmuró, cómo mató a los profetas, cómo apedreó a los enviados. Quizás estemos sorprendidos con la maldad de los escribas, escribas, de los ancianos, de los sacerdotes, quienes conociendo la palabra de Dios, la escritura, sabiéndola de memoria, lejos de abrazar al hijo de Dios, al Mesías, lejos de arrepentirse de todo lo que sus antepasados habían hecho sistemáticamente, pues están cerrados, están bloqueados. Bueno, déjame decirte algo, que esa misma maldad, tanto de Israel como de los ancianos, es esa maldad la que está en nosotros, en la raza humana. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, es parte de lo que hay en nosotros. De hecho, los autores materiales de la crucifixión de Jesús fuimos nosotros. O sea, los autores materiales, quiero decir, fueron ellos, pero los autores de todo tipo, o sea, responsables, somos nosotros quienes hemos pecado, porque Cristo murió por los pecadores. Todos nosotros quienes hemos pecado, llevamos a la cruz al Hijo de Dios. Por nuestro pecado fue, Él, a la cruz del Calvario. Cada gota de sangre que Él derramó fue por nuestro pecado. Así que, sin estar nosotros allí presentes, gritando, crucifícale, nuestro pecado le crucificó a Él. Nuestra naturaleza humana trata de hacer lo mismo exactamente que están haciendo estos hombres, ciervos, labradores, malvados de la parábola, que es quitar al Señor de en medio para ser autónomo. ¿Sí lo ves? Vamos a matar al Hijo y si lo matamos, ahora vamos a tener control nosotros sobre esta tierra. Y eso es lo que nuestra naturaleza busca. Busca la independencia, busca no rendirle cuentas a nadie, busca ser Señor y ser reconocido, sentirse libre. Y así es como el pecado nos engaña. Nos engaña y se enseñorea de nosotros, haciéndonos pensar que somos libres, haciéndonos pensar que somos superiores. Eso es lo que hace exactamente el pecado. Así que, después de esta aplicación, regresemos con la parábola, versículo 9. Pregunta, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué hará? Bueno, ahora sí, ¿no? Es obvio lo que hay que responder aquí. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. El padre de familia, para sorpresa de ellos, no había muerto. O sea, de los labradores malvados. Así que el plan de esos labradores malvados fracasó. ¿Fracasó? Finalmente, la justicia se ejecutó. Esos labradores fueron, según el texto y según la parábola, desechados. No nos dice si fueron muertos, pero por lo menos entendemos que ya no estaban allí al cuidado de esa viña que por tanto tiempo se les había confiado, que tantas oportunidades habían tenido. Bueno, la viña le fue dada a otros. Ahora Jesús está profetizando algo más. Es algo profundo. Por eso vemos que las parábolas son historias simples, obvias, pero que comunican una idea profunda. Y en este caso ha profetizado ya Jesús su muerte y ahora está profetizando algo que es la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Esta iglesia está formada tanto por judíos como por gentiles, por todos aquellos quienes han sido lavados con la sangre de Cristo, sean judíos o sean gentiles. Así que es lo que el Señor está haciendo. Israel tuvo un tiempo. Israel tuvo muchas y muchas oportunidades para cumplir con el propósito de Dios, que era que todas las naciones le conocieran, pero no lo hicieron. Mataron a los profetas, apedraron a los que le fueron enviados y el Señor incluyó a los gentiles en esta obra misionera. Y podemos ver cómo Pablo, el apóstol a los gentiles, llevó el evangelio por todo el mundo y hoy tú y yo estamos aquí. No es que Dios haya desechado a Israel. Es importante conocer esto porque hay quienes enseñan que la iglesia sustituye a Israel y que Dios ya eliminó a Israel. Es necesario que leamos más la Biblia porque dice claramente que Dios no ha terminado con Israel. Dice claramente que en ninguna manera Israel ha sido desechado y que llegará un momento en el que todo Israel será salvo. Es decir, hasta el último de los israelitas que esté en ese momento, que crea, ese es cuando va a llegar la plenitud de los gentiles y entonces el Señor va a venir. Pero eso es otro tema. Estamos hablando de esta profecía que el Señor está dando acerca de la era de la iglesia. Después de la parábola, el Señor hace alusión a las escrituras. Fíjate bien, es importante que analicemos cómo el Señor Jesús se enseñaba y que tratemos de imitarle si enseñamos y que tratemos de escuchar enseñanzas que tengan ese mismo formato que el Señor Jesús y después sus discípulos, los apóstoles, llevaron a cabo. En esa enseñanza podemos ver claramente la parábola que está ilustrando algo claro y también vemos profecía que está anunciando algo futuro que quizás ellos no entienden en ese momento, pero que quedó grabado en SoundCloud de aquel tiempo, o sea, escrito, para que después lo pudieran escuchar. ¿Qué es lo que hace ahora el Señor? El Señor ahora hace alusión a la escritura. Hay un evangelista que murió hace tiempo, hace no mucho tiempo, que su frase era The Bible says. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y es que nuestra enseñanza debe de estar saturada de la escritura. No nada más decir por ahí un versículo al principio, nomás para que digan que abrimos la Biblia y después arrancarnos a hablar un montón de experiencias, un montón de testimonios, un montón de críticas a todo mundo, a diestra y a siniestra. No, la Biblia es lo que debe de marcar la pauta de todo lo que enseñamos y de todo lo que hablamos. Y es lo que el Señor va a hacer. El Señor ahora va a citar de manera literal otro Salmo, el Salmo 118, versículo 22. Dice el versículo, Salmo 118, versículo 22, pero en el versículo 10 citándolo Jesús aquí en Marcos 12, pregunta, ¿ni aún esa escritura habéis leído? Ahí está el Salmo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí el Señor al citar la escritura les está dando una oportunidad más. ¿Para qué? Para que desistan de sus intenciones malvadas. Si Israel era la viña, si el padre de familia era Dios, el padre, si ellos eran los labradores malvados, el Señor les está revelando el destino de esos labradores malvados. Ellos tenían una oportunidad, ¿no crees? Para desistir y arrepentirse y volverse de sus malos caminos. Y ahora lo hace por medio de la arquitectura. Un constructor experimentado sabría que si sacaba la piedra angular de su construcción, todo el edificio se le iba a venir abajo. O sea, cualquier constructor o cualquier persona que supiera un poquito, como era el caso de ellos, sabía que si sacaba esa piedra, todo se vendría abajo. De igual manera, ellos como constructores, ahora los está comparando con un constructor, ellos como constructores religiosos de la fe, del pueblo de Israel, como constructores de doctrina o edificadores del pueblo, debían de saber que si ellos sacaban esa piedra angular, si ellos mataban a ese hijo unigénito del padre de familia que les encomendó esa viña llamada Israel, si ellos la sacaban, todo su changarro se les iba a venir abajo. Ellos debían de entender eso. Versículo 11. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dios, con esa breve alusión a la escritura que el Señor hace, la aplica perfectamente al momento y les dice aquí, la venida del Hijo de Dios, dice, el Señor ha hecho esto, que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, se hizo carne, nacido de una virgen, en el momento que el Señor quiso. El Señor fue quien envió al Hijo de Dios. Así que Él les está diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, pues soy el Hijo enviado por el Padre. No vine yo por mi propia cuenta, sino fui enviado por el Padre. Y aquí está la respuesta a esa pregunta sobre la autoridad de Jesús. El Padre le dio toda la autoridad. Cuando Él resucita, después de hacer su obra en la cruz, Él les dice a aquellos 500 hermanos que estaban ahí alrededor, toda autoridad ves dada en el cielo y en la tierra. Y después les da la gran comisión. Pero aquí les está respondiendo ya, adelantándose y diciéndoles, fui yo enviado por el Padre. No tengo autoridad únicamente para echarles abajo el negocio, lo que acabo de hacer, sino además tengo autoridad. Fíjate para qué es la autoridad. No para destrucción, sino para edificación. Y aquí podemos ver cómo el Señor hace uso de esta autoridad para edificación. Y les está diciendo, arrepiéntanse. Para eso es que tenemos la autoridad, quienes tenemos algún tipo de autoridad. No es para destruir, no es para desacreditar, sino es para llamar al arrepentimiento y anunciar las consecuencias de la falta de arrepentimiento. La reacción que se espera de un mensaje tan claro, o sea, así de tan, tan claro, la respuesta que se espera pues es de arrepentimiento. O sea, nadie podría decir que le falta algo al mensaje de Jesús, si alguien osara hacerlo, ¿no? Nadie podría decir que le falta algo. Pero vamos a ver cuál fue la reacción de los líderes religiosos. Versículo 12. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. O sea, eran de los que decían, ah, ¿lo dices por mí? Y en vez de arrepentirse, se ensañan y tratan de atraparlo, después de haberle cuestionado, después de haber quedado evidenciado, después de haber sido expuestos a una palabra tan, tan, tan clara y tan directa, bueno, ellos lo que hacen es ahora con más fuerza tratar de matarlo. En vez de aceptar la realidad y decir, pues sí, sí, lo dices por nosotros. Está bien. Ahora, pues nos arrepentimos. Bueno, ahora con más fuerza se ensañaron y trataban de matarlo. Solo que había algo que se los impedía en ese momento y era la voluntad de Dios. A través de las circunstancias. Continúa el texto y dice, pero temían a la multitud. Mis hermanos, hay tanto por decir aquí, porque sacerdotes, líderes religiosos, en vez de temerle a Dios, quien les estaba anunciando por medio de esta parábola, que si no desistían de sus planes malvados, se les iba a caer todo abajo, iban a quedar en la ruina, iban a ser destituidos y otros serían puestos en su lugar. Bueno, en vez de temerle a Dios, le temían a la multitud. Y esa es exactamente la actitud de Saúl. He pecado, pero honrame delante del pueblo. Esa es exactamente la actitud de todo aquel a quien le importa más agradar a los hombres que agradar a Dios. En ese momento, ellos tenían temor a la multitud porque si había un alboroto en medio de aquel momento, que era la Pascua, ellos iban a tener problemas. Y no querían problemas. Ellos querían que todo el negocio fluyera bien dentro de lo que cabe. Así que, ¿qué hicieron? Dejándole, se fueron. Para finalizar, quiero hacer una aplicación para nosotros. El Señor es paciente para con todos. Es lo que dice su palabra. El Señor sigue siendo paciente. Aunque algunos interpretan esta paciencia de Dios como tardanza. No, pues ya se tardó. A mí se me hace que el Señor, es amor y paz. Y persisten en su pecado. El Señor es paciente y Él no quiere que ninguno se pierda. La voluntad de Dios no era desechar a Israel y poner a otros. No. La intención del Señor no era provocar las celos a Israel con un pueblo que no es pueblo. Esa no era la intención del Señor. Él, en su soberana voluntad, permitió y usó situaciones para, de todas maneras, cumplir su propósito final. Pero era una voluntad permisiva que nos bendijo a nosotros de alguna forma. Eso sin duda. Pero el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Así como el Señor tuvo cuidado de su pueblo, de la misma manera, el Señor ha tenido cuidado de nosotros. Nadie puede decir lo contrario. El Señor ha tenido cuidado. Dejemos al pueblo de Israel por un lado, porque la evidencia es contundente al respecto. Pero nadie puede decir que no ha sido cuidado por Dios de alguna forma. Dice su palabra que aún Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Desde ahí ya vemos la paciencia de Dios. Porque el hombre que está enemistado con Dios es digno completamente y merecedor del justo juicio de Dios. Pero el hecho de que no venga el castigo y de que ese hombre pecador y enemigo de Dios esté respirando y que el sol salga y que el viento le sople, bueno, eso ya es una evidencia de la paciencia y de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios. Pero hablemos ahora de su pueblo. El Señor envió a su Hijo Unigénito para morir, aún por ellos, por los pecadores, a morir por nosotros también, por nuestro pecado. Y si nosotros somos hijos de Dios, hablando ya de nosotros, hay una aplicación también para nosotros, que es la que le da título de esta enseñanza, desechando la piedra angular. En algún punto de nuestra vida podemos llegar al error o caer en el error de estos mismos labradores malvados, de estos mismos líderes religiosos, que es cuál, tratar de sacar a Cristo de la ecuación. O sea, yo no estoy tratando de exponer algo para que lo veamos y digamos, uy, qué interesante o uy, qué feo, sino cómo nos aplica a nosotros, cómo nos aplica a nosotros. La verdad es que no se trata de impresionar a nadie con elocuencia ni ninguna otra cosa. El propósito es que seamos confrontados. A veces, nosotros en nuestra vida tomamos decisiones que se inclinan hacia este punto de tratar de sacar al Señor de la ecuación. ¿Y sabes algo? La advertencia para nosotros, los hijos de Dios, es que si hacemos eso, en la más mínima cosa, estamos desechando la piedra angular y las consecuencias son que todo se nos vendrá abajo. Creo que es un buen momento para preguntarnos, ¿acaso mi vida y lo que hago es toda una devastación? ¿Todo se me ha venido abajo? Puede ser, puede ser, porque Dios lo está permitiendo para probarnos, para refinarnos como el oro, para sacar lo mejor de nosotros, para que busquemos refugio en él, pero no descartemos la posibilidad de que la devastación que hay a nuestro alrededor sea porque hemos sacado la piedra angular. como ese yenga que ya está bien arriba y lo sacas y se viene todo abajo. Bueno, así ocurre muchas veces en nuestra vida y si hay devastación en nuestra vida, bueno sería preguntarnos, Señor, ¿es acaso porque estás probándome? Y esto lo podemos responder fácilmente porque hemos estado en comunión con él, como Job, o puede ser por esto precisamente, porque hemos sacado a Cristo de nuestra vida y lo hemos dejado únicamente así como ellos, solo por apariencia, solo de manera religiosa, solo por formalismos, pero en realidad nosotros sabemos en el fondo de nuestro interior que hemos sacado a Cristo de la ecuación y esas son las consecuencias por las que todo está abajo. Bueno, el Señor nos extiende su amor de esta forma, hablándonos por medio de la palabra. Cuando abrimos nuestra Biblia y cuando vemos la condición de nosotros reflejada allí y decimos ese labrador malvado soy yo, ese fariseo o ese escriba o líder de los sacerdotes soy yo, he sacado a Cristo de mi vida. Bueno, ahí Dios nos está mostrando su amor para que vayamos al arrepentimiento, para que pidamos perdón y para que rectifiquemos nuestros pasos. El Señor también manda a profetas, a uno y a otro. ¿Cuántas predicaciones has escuchado el último mes? ¿Hemos escuchado el último mes? ¿Las hemos escuchado únicamente por cumplir? Ah, si ya cumplí, bueno, ya va. Ya escuché mis dos predicaciones del día, es mi dieta del día. Pero, ¿qué entendimos? Nada. Ya leí el devocional. ¿Qué entendí del devocional? ¿Qué apliqué a mi vida? Nada. Pero ya cumplí. Bueno, ¿cuántas de esas nos han estado confrontando con nuestra propia condición? Esta semana en los devocionales que tenemos con la congregación que yo les envío, ha estado hablando acerca de David, de Saúl, de Jonatán. En cada uno de estos personajes bíblicos el Señor tiene algo que enseñarnos y creo que el Señor ha enviado suficiente palabra a nuestra vida por medio de predicadores, por medio de devocionales, por medio de libros que leemos. Cada vez que somos expuestos a su palabra es el Señor enviándonos a sus siervos. El asunto es ¿cómo vamos a reaccionar cuando somos confrontados con nuestro pecado? Esa es la pregunta y yo puedo responder por mí, pero no puedo responder por ti. Cada uno de nosotros respondemos por nosotros mismos, pero lo que sí puedo decir y yo voy incluido también, o sea, yo no estoy por encima de esto, no debemos de olvidar que si nosotros nuestra reacción es de endurecimiento, o sea, no es con humildad y decimos ¿sabes qué? Pues sí, está duro, está duro el golpe, está dura la pedrada, está duro el varazo, como quieras llamarle. Bueno, si nosotros reaccionamos de esta forma pues seramos bendecidos, pero si reaccionamos endurecidos, insistimos, insistimos en desechar a Cristo en hacer nuestra propia voluntad, ignorar lo que Él nos manda, vamos a experimentar en carne propia la devastación total. En ese momento ellos no vieron la devastación, líderes religiosos, pero no mucho tiempo después no quedó piedra sobre piedra, tal y como Jesús lo profetizó de aquel templo. Y si observamos la historia del pueblo de Israel, pues no ha sido como que muy bonita que digamos. Han experimentado tantas y tantas cosas, persecución y genocidios y una y otra cosa. Bueno, eso es lo que nos espera nosotros si sacamos la piedra angular de nuestra vida. ¿Y sabes algo? Lo lamentable es que a veces creemos que si a nosotros nos va mal, el mundo se acaba con nosotros. ¿Y sabes qué? No es así. Cuando nosotros somos infieles, el Señor permanece fiel. ¿Qué significa esto? No quiere decir que Él bendice a los pecadores y que, ay, porque Él es fiel y cumple sus promesas y aunque haga yo lo que haga, soy el consentido de Dios. No. El Señor no tiene su plan girando alrededor de mí ni de ti. Tiene su plan girando alrededor de su voluntad y de su pueblo y de su iglesia. Si nosotros entramos al plan de Dios con su pueblo, con su iglesia, vamos a estar en la ruta segura. Y si nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, ¿qué crees? El Señor va a decir, ups, ¿ahora cómo le hago? Pancho Pantera, se ha salido de mi voluntad, ya no voy a poder hacer nada, se truncaron mis planes. No, el Señor va a colocar a otros. Así como hizo con Saúl. Yo me he buscado a otro que es conforme a mi corazón, que va a hacer todo lo que yo le diga, que no va a sacar la piedra angular de su edificación. Bueno, pues el Señor se busca a otros también para hacer su voluntad. Y qué triste es ver a personas quienes han caminado bien toda su vida como Moisés, que han soportado tantas cosas y que han hecho tantas cosas por el Señor, pero al final de su vida golpean la roca dos veces y el Señor los llama y les dice, mira, fulanito, ves la tierra prometida, que crees, todos vamos para allá como quieran. Y el hecho de que tú hayas actuado y reaccionado de esta forma no nos va a desviar de la tierra prometida, vamos a llegar porque yo dije que íbamos a llegar, pero tú no vas a entrar. Y allí cayó Moisés. Esa es una historia que no debe de sorprendernos porque es una historia que el Señor nos muestra a través de toda la Biblia. La Biblia ya se terminó de escribir y todos sabemos el final, pero cada uno sabe si va a ser parte de ese final o no. Yo quiero ser parte del plan de Dios. Así que reaccionemos con mansedumbre ante la palabra, abracemos a Cristo y disfrutemos de la bendición de ser parte de su plan perfecto. Eso es lo que yo puedo desearte y es lo que yo deseo que cada uno de los miembros de nuestra congregación, quienes están aquí, yo mismo, pues podamos ser parte de esta bendición del plan de Dios. El Señor tiene mucho, mucho pueblo en esta ciudad. El Señor tiene tantas y tantas cosas que va a hacer y yo quiero ser parte de eso, pero si nos movemos, como dice el refrán, no salimos en la foto y el Señor se busca a otros y conozco personas que tenían una capacidad impresionante, un potencial tremendo, se veían, pero algo ocurrió en sus vidas que sacaron la piedra angular, todo se vino abajo y ahora otros quizás con menor capacidad, otros quizás con menor potencial están haciendo lo que a ellos les tocaba hacer y eso debería de provocarnos temor y temblor, no tanto por lo que hagamos o lo que no hagamos, sino por perdernos las delicias a su diestra por siempre que están destinadas para aquellos quienes hacen su voluntad. Así que, mis hermanos, yo sé que esta palabra se va a quedar ahí en nuestro corazón clavada, estamos en la semana de la pasión, estamos recordando lo que el Señor hizo, esto ocurrió ya en los últimos momentos del Señor, en los últimos días del Señor y creo que el Señor está permitiendo también esta semana que se conmemora para recordarnos lo que el Señor hizo y que cuando Él dijo consumado es, el Señor pagó el precio y no solo murió sino que resucitó para que nosotros vivamos una nueva vida, vivamos una nueva vida, vivamos en novedad de vida y esto es algo que debe de estar presente cada día en nuestras vidas, el Evangelio debe ser algo que esté en nuestras vidas cada día, cada momento y yo sé que esta palabra, como dije, se va a ir echando raíces en nuestro corazón, en nuestra vida para que demos fruto y que vivamos cada día no con temor a la gente, a la multitud sino con temor reverente a Dios y que lo que hagamos lo hagamos por amor, lo hagamos como cantábamos porque Él todo lo dio por mí, a pesar de mi incredulidad, a pesar de mi rebelión, el Señor una y otra vez ha enviado a sus siervos, ha enviado su palabra pero sobre todo envió a su Hijo unigénito al cual no quiero sacar de mi edificación, de la construcción de mi vida. Oremos Señor, muchas gracias, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, yo sé Señor que entre quienes nos ven puede haber alguien quien esté siendo aludido a esta palabra, así como yo me sentí aludido también cuando empecé a estudiarlo y a verlo, ninguno estamos exentos de ser desechados como lo fueron estos labradores malvados, líbranos Señor de que nos perdamos de las bendiciones que tienes para nosotros, de las misiones que tienes para nosotros, hemos visto muchos correr la carrera y al final de sus vidas ser desechados, pero no queremos que ocurra eso con nosotros, por amor de tu nombre queremos ser guiados por sendas de justicia, contigo como piedra angular, no solo de palabra, no solo de apariencia sino cada día queremos que seas tú quien nos guía, queremos que seas tú quien nos dirige y disfrutar de esta hermosa comunión que podemos tener por medio de tu Hijo Jesucristo Padre, gracias Señor, oramos por cada cada cristiano que ahora mismo está encrucijada de sentirse aludido y ofendido, enojarse o de tomar la palabra, recibirla, tragarse ese trago amargo pero ser nutrido con esta palabra que nos advierte a caminar con él, que así sea Señor, que así sea Padre, sigue obrando, te pedimos por quienes están enfermos obra Señor, sanidad, pedimos por quienes están desconsolados en este momento, quienes están atribulados y confundidos, trae a sus vidas dirección y paz, sigue obrando Señor, te lo pedimos, que nuestra iglesia, que el ministerio de esta congregación, el liderazgo, los servidores, podamos Señor, llegar hasta esa meta que tú tienes para con nosotros, que no es otra sino edificar a tu pueblo, que seamos como como siervos pero prudentes, no como siervos malvados, sino como siervos prudentes que edifican contigo Señor, con tu palabra, con tu actitud, con tu sentir, en nombre de Jesús, gracias por esta palabra Señor, amén, amén. amén, 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 Gracias por ver el video.